¿Trabajabas en el reality y tú tenías a alguien que ni siquiera saludabas? Y la verdad, ¿a quién no saludabas? Ya por tu cara de sí. ¿Pero a quién no saludabas? A Rafael Cardoso. Sí, la verdad es que cuando nosotros llegábamos era un hola general. Nos veíamos todos los días. No, no, pero pusiste cara de que sí, pero te da raro. Han habido momentos en que no he saludado a algunas personas. A Rafael Cardoso. Sí, a un par de veces no lo saludan. No, varias veces. A Michelle Soyser. A veces tampoco lo saludan. A ver, varias, a ver, sigue sacando más. ¿Y cómo hacías cuando pasaba Michelle Soyser a tu lado? No, no nos cruzábamos mucho. Pero si trabajaban en el mismo programa. Pero como estábamos en diferentes equipos. Y los japerines, el baño. Y las hacían competir a veces. Prefiero no hablar de ella, Peluchín. No, no quiero... Es un tema que para nada quiero dejar atrás. La odio. No, para nada, yo no odio a nadie. Estoy bloqueando, cuando digo la odio exajero. Está relajado con respecto a esa enemistad. Perdóname. Está relajado con defecto. O sea, tú sabes que cada uno tiene a tus enemigos, ¿no? Entonces, la gente dice, Yamin Pinedo, Michelle Soyser. O sea, es como una analogía de... Bueno, hay que pedirle al público que ya no lo haga. Porque en verdad no pasa nada. Ella está feliz, yo también. Estamos ya por otro lado. Y espero de todo corazón que así siga. Oye, Yasmín. ¿Qué opinas del pentejerete, como dice Rodrigo de Jota? Es el verdadero. ¿Has visto? ¿Se ha vuelto famoso? Y su hermano se enteró de la piraña. ¿Ah? ¿No le dices nada, tú? Por supuesto, Gigi, pero ya no me escucha. Y ahora se coquetea con Rodrigo. Es un sinvergüenza. Hasta contigo. No sé qué opina de Jota. Oye, escúchame. Escúchame. Gino y Jota tienen ahí... Son muy diferentes. Sí, pero tienen ahí la misma manera de... Taca, taca, taca. Les encanta la milonga. Pero Gino ya no. Me imagino que Gino ya no. No, Gino es súper estilo. Oye, hablando de... De... Oye, bueno. De Michelle Soifert. Chicos, le quiero a estar. GoPro, por favor, señor director. Un ratillo, va a haber tiempo para todo. Va a haber tiempo para todo. GoPro, señor director. Esto es una foto que nos han dado ayer de un supermercado. Entonces, se le ve ahí a la Soifert al lado de un chico haciendo la compra. Pero esa no es la única foto que tengo. ¿Quién es esa? Él con su hombrón. Miren, miren. Parece que el chico que estaba viendo a la Soifert haciendo la compra estaba muy preocupado porque veía que a un queque se le había pasado el polvo de horneado. Miren. ¡Ay, mi madre! decía él. Oye, pero qué manera de mirar es esa. Y ella con la blusa bien arriba no tiene ningún problema, no quiere ni taparse. No, si está con pantalón blanco, imagínate. Sí, pero el polvo es largo por adelante y por atrás se lo hace así. Es que adrede. Mira, 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 regresemos, regresemos. Es el look adrede. Así, 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 así a la compra y así. Así, así, como me de la coñita. Bueno, mira, siempre leo en las redes sociales que muchos hombres dicen, ah, bueno, a ti te faltan el respeto en la calle porque te pones algo de chiquito. Eso está mal. No, pero yo no digo que solamente la estaban mirando de lejos. Primero veo una cercanía entre ellos. Cercanía entre ellos. Y después están conversando ahí. ¿No es el hermano de su novio? Así. O sea, no hay que... No, Rodrigo, qué mal pensado. Está mirando el carrito. Está mirando el carrito. No, está mirando el carrito de compra. Sí, mi madre, qué tal cuenta la que se me viene. Rodrigo, Gigi, por favor, ponenme. Yo en verdad prefiero no hablar de eso porque todo puede ser utilizado en mi contra. Quiero contarles por qué estamos acá hoy día. Estamos en la tienda de Vintage 29. Vamos a hacer un mini desfile chiquitito, chiquitito nomás porque sé que estamos volando. Pero quiero invitar a toda la gente, a todas las chicas en especial, a que vengan aquí a la Galería de Gamarra, Sebastián Barranca, 1554, El Paraíso, Tienda 601. Y abajo, Sebastián Barranca, 1552. Vamos a ver, por ejemplo, a Natalie Reboreo, que tiene uno de gym favoritos. Y en este momento, mi vida, mucho mejor porque te acomodan los rollitos, están a la cintura, te hacen las piernas súper largas, te estilizan bastante, los puedes combinar varios looks. ¿Es jean o maya? Es jean, jean. Forma muy bien la pompa, que es bastante importante. Es que parece un leque. Ah, me muero muerta. Forma muy bonito y lo puedes usar en un sport elegante o en un sport con zapatillas. Siguiente modelo, por favor. Siguiente modelo, por favor. Ahí está Jennifer, que nos muestra también un jean, un poco ya la cintura. Lo tuyo lo parte de abajo, lo de arriba no. Las dos. Ah, todo de tu pieza, está bonito. Qué bonita casaca. La casaca de cuero. Ahora les voy a mandarle un regalito. Gracias. Gigi, ¿tú qué talla de pantalón eres? ¿Qué talla de pantalón? Sí. Ese. Tienes que ir a comprarle genoscos bigos. Te voy a mandar ahora unos regalitos, chicos. Bueno, más o menos es lo que tenemos. Vintas especiales. Tienes unos lavados. Estrellita, Patrita. Están hermosos. Como pueden ver, gracias Jennifer, como pueden ver aquí en la parte de atrás, tenemos bodys, blusas, camisas, overall, jeans, shorts. Tenemos de todo. Para hombres no hay nada. ¿Perdón? Para hombres. Sí, hay unas pashminas hermosas. Te las voy a mandar. A ver, enséñame. Yo uso la pashmina que me mandaste. A ver, enséñame. Vamos, vamos, vamos. Tú me trajiste una pashmina verde. Como corren todos ahí, a ver, a ver. Mira cuál te gusta. La uso bastante. A ver, enséñame qué colores tienes. Ya, ya. Tengo esta. Ya. Con la bandera de... A ver, ya. Ya. Tengo esta. Ya. Bueno. La uso para la playa también. Ya. ¿Y otra? A ver. Esta que creo que te va a gustar. A ver. A ver. Es bastante de colores. Esta es la que más me gusta. Ahí está. Esa de las tres, esa me gusta más. Para ti. Me mandas esta. Yo que es para mí, ¿eh? Hazmela y llegar. Linda. Gracias, gracias, Yannick. No, gracias por este enlace. Gracias. Gracias y que te mejores. Gracias. Le mando un beso, chicos. Repite la dirección de tu tienda. La voy a repetir. A ver. Sebastián Barranca, 1554, Galería El Paraíso, Tienda 601. Y Sebastián Barranca, 1552, que es la que da la calle directa. Ya saben, entonces, ahí pueden encontrar. Ah, un paneo a la tienda de Yannick, por favor, señor director. Y a las chicas. Vamos a mostrar las saludos a toda la gente que está ahí, que trabaja. Oye, grande la tienda. Ahí está. Es bien grande y bien bonita, Yannick. Y en la parte de atrás tenemos unos camerinos para cambiarse, que no tienen muchas tiendas en Gamarra, pero el espacio están bien bonitos. Saludos a la gente de Gamarra, que nos está viendo. Saludos a toda la gente de Gamarra, que almuerza. Bueno, bueno, somos los clásicos del almuerzo peruano. Gracias por acompañarnos, por elegirnos, siempre, desde todas sus tiendas, de todos sus stands, siempre con nosotros. Y siempre nos mandan saludos a través de las redes sociales. Arroba Rod González L en Twitter. Gracias. Gracias a ti, Rodríguez. Gracias a ti, Rodríguez. Una última pasada. A ver, las cuatro juntas, por favor. Chicas, las cuatro pasen todas juntas. Yo también, porque tengo toda la ropa. Yon, tú también estabas incluida en el grupo. A ver. Aparte que se ha adelgazado. Este es un jean que es buenazo, que va hasta la cintura, te acomoda los rollitos, que todavía tienen que acomodarse por acá. Y esta sí es lo chentero, ¿no? A la cintura, así como se está volviendo a usar. Sí, porque ha vuelto esta moda. Es increíble porque se forma mejor el cuerpo. Claro, claro. Y este topcito que es bastante secado. Genial. Ahí están todas entonces. Veje a todas. Muchísimas gracias. Ay, qué bonito. Qué lindo este. ¿Te gusta este? Te lo mando. Lindo. Ahí está. Lindo, linda. Gracias, chicos. Gracias, gracias a mí. Gracias, Yon Cano. Tráeme para aquí.